Bien, muy buenas tardes con todos los miembros del Consejo. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha 29 de agosto del año 2012. Y como primer término le voy a pedir a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar lista. Por favor, señorita Secretaria General, tome lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valerizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Presente. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos entonces por instalar formalmente la sesión de la fecha. Y le pido que vayamos al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de situación de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo del muro de contención del malecón Balta por un monto de 405.897 nuevos soles de conformidad a los considerandos expuestos y a la normativa aplicable. Bien, veo que esto tiene un informe de la comisión de asesoría jurídica. Sin perjuicio de eso le voy a pedir al señor Alejandro Moreno que se sirva a sustentar el proyecto. Por favor, ingeniero Moreno. Buenas tardes con todos los miembros de la mesa. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señores funcionarios presentes, vecinos todos. Como sabemos, el tema que sustenta básicamente es el informe de defensa civil de fecha 15 de agosto, el segundo informe sobre el cual permanece la situación de riesgo alto. Y es así que de acuerdo al informe legal del gerente de asesoría jurídica dirigido al subgerente de logística y control patrimonial, y también dicen en el punto 16, del citado contexto legal, reglamento de ley de contratación y adquisiciones aprobado del decreto supremo 184EF, señala que en virtud de acontecimientos catastróficos de situaciones que supongan grave peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional, la entidad deberá contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, así como satisfacer las necesidades sobrevinientes, posteriormente deberá convocar los respectivos procesos de contratación cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior. En el mismo punto del informe, en el punto 17 del sustento del subgerente de logística, el mismo artículo 128 del citado dispone que toda contratación realizada para enfrentar una situación de emergencia deberá regularizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de efectuar la entrega del bien o de la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra. Como sabemos, el día lunes pasado entró la empresa TDM, que es la empresa que ha contratado la sugerencia de logística para realizar los trabajos en materia de lo que es la recuperación de Malecón Balt. Como ya se ha expuesto en lo anterior hacia la comisión de asesoría jurídica de regidores, se ha explicado la situación que se había conllevado desde el inicio cuando sucedió este caso fortuito del 19 de junio y luego se actuó diligentemente a través del 20 de junio en pedir el apoyo también de especialistas en la materia para que realicen un informe geotectónico al respecto, por ser una especialidad. La cual el Colegio de Ingenieros remitió a una relación de 7 especialistas, en el cual uno de ellos, el primero en la lista es César Abad, con el quien tuvimos un primer acercamiento y después con el Ingenieros Lim Bermes. La verdad se comunicó a los 7, pero solamente de los 7 respondieron 2, señor alcalde. Lo que para hacer este informe geotectónico, el primer ingeniero citado en esta relación, solamente por el informe de consultoría, por este informe cobra 110 mil dólares. El segundo, se le explicó esta situación, que como teníamos esta situación de emergencia, y él, el mismo, cobró 9 mil soles más IGB, el mismo que había diseñado el sistema de la cimentación de suelos del Puente Villena, el cual, el ingeniero Lim Bermesa, en un gesto simbólico, ha cobrado 9 mil soles más IGB. Asimismo, estas cotizaciones que tiene el área de logística, tanto también como la propuesta técnica, hubo otra empresa que por el mismo informe, como la empresa HOP, y otras empresas cobran alrededor de 300 mil soles. Solamente en el informe técnico tenemos un ahorro. Ahora, en la parte de la obra, se está contratando a una empresa que tiene TDM, es una empresa directamente que provee estos suministros, es decir, estamos contratando al mismo proveedor, o en algunos casos, cuando se llaman al fabricante. Es proveedor y fabricante, cobrando una suma aproximada de 405 mil soles, lo cual se está contratando, como repito, directamente al mismo proveedor y no a un segundo, un tercero, que podría encarecer los costos. Bueno, eso es todo lo... ¿Alguna pregunta más? ¿Algún miembro del Consejo que tenga alguna duda o alguna consulta que realizar? Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches a los colegas, a los funcionarios y a los vecinos que nos están viendo. Antes de empezar a entrar al tema de fondo, me voy a referir a la tan llamada en esta reunión Comisión de Asuntos Jurídicos. El 23 de agosto, en la cual me fundamento en todos los correos que me han enviado, o sea, no estoy creando ni inventando nada, el 23 de agosto me llega una citación que dice, se convoca a la reunión informativa, reunión informativa que se llevará a cabo en el consejío del día lunes 27 de agosto de la 1 y 15, donde se expondrá el siguiente tema. Exoneración del proceso de selección por la causal de situación de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo del muro de contención de Malecón Balta. Ojo, no se cita a la Comisión de Asuntos Jurídicos, se cita a una reunión informativa, señor alcalde. El 24 de agosto, o sea, al día siguiente, yo a la persona que me envió en la citación, le pregunto, ¿qué comisión es la que discutiré este tema? Ya que es de interés de la economía y del asunto jurídico, no se trata de escuchar, sino de votar y discutir. Esa es la democracia, señor alcalde. Creo que se olvida fácilmente. Entonces, espero una respuesta. Atentamente, Luis Molina. El lunes 27, la persona que me envía la citación me dice, buenos días, doctor Molina, por el presente le comunico que el tema de la exoneración del proceso será evaluado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero igualmente se está invitando a todos los regidores. Yo le contesto, ¿qué día será, el mismo 27, qué día será la evaluación de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el tema del malecón Balta? Avísame con tiempo. Y después, con gran sorpresa, el martes me dice, buenas tardes, doctor Molina, ese mismo día la Comisión de Asuntos Jurídicos evaluó el tema y emitió el dictamen correspondiente. Yo soy miembro de esta comisión y esta comisión no ha cumplido con la formalidad del reglamento interno, por lo tanto es inválido. Pero, en fin, yo lo que sugiero, señor alcalde, que por favor se reestructure el tema de la Comisión de Asuntos Jurídicos porque no funciona, yo continuamente vengo acá hablando y no me hacen caso, pero en fin. Ese es el tema referente a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Con respecto al tema de fondo, señor alcalde, en cuanto al tema de la declaración de emergencia, deberíamos llamar de negligencia. No se entiende, señor alcalde, por qué se está reaccionando con tanto retraso. Si el mismo acuerdo de consejo señala que fue el 19 de junio del 2012 cuando ocurrió el colapso y demoramiento intempestivo de una parte del muro de contención entre las cuadras 8 y 9 del malecón Balta. El 20 de junio, al día siguiente, Defensa Civil emitió un informe en el cual señala nivel de riesgo alto, poniendo en alto riesgo la seguridad y la vida de las personas. A partir de ese momento, o sea, a partir del 20, a partir del día siguiente, han debido declarar en emergencia y exonerarse el proceso de selección para las contrataciones que correspondan. Pero resulta que después de 60 días solicita un nuevo informe a Defensa Civil, que fue el 15 de agosto, en donde se pronuncia igualmente al informe del 20 de junio repitiendo lo mismo. Hago presente esta morosidad, ya que si en junio se hubiera adoptado las medidas de emergencia que correspondían, ya se hubiera avanzado con la hora y seguramente se habría terminado. Es por esta razón, señor alcalde, que mi voto será en contra, pues no deseo hacerme partísima de esta grave negligencia. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, solamente unas dudas en relación a lo que usted ha mencionado. El regidor Molina ha dicho que se citó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y me parece haberlo escuchado, que usted dice que usted no es miembro de esa comisión, eso es lo que ha mencionado. No, no, sí, yo he dicho que soy miembro de esa comisión, señor alcalde. A mí no se me ha citado la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es que me ha llamado la atención y después me gustaría que usted pueda ver inclusive la transcripción o lo que se está grabando, porque he volteado donde el regidor y teniente alcalde, Carlos Alarco, pregúntale, el regidor Molina no es miembro de la comisión, hemos escuchado lo mismo, que usted ha dicho que no es miembro, pero debe haber sido parte de una expresión equívoca. Eso por un lado. Por otro lado, entendería que sí fue usted notificado de que había un asunto de toda esta naturaleza. Señor alcalde, simplemente le repito, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por eso me sorprende. A mí se me ha citado a la reunión informativa. La pregunta puntual es si se le ha citado. Perdón, no se me ha citado, o sea, las citaciones son formales. O sea, usted acuérdese que yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y yo lo citaba a usted con el tema y yo revisaba la documentación para que esté completa. Pero no se me ha citado para la Comisión de Asuntos Jurídicos, simplemente para la charla informativa. Tan es así, señor alcalde, que yo le pregunto a la persona que me envía esto, en qué comisión se discutirá este tema, ya que de interés de la economía y del asunto jurídico. No se trata de escuchar. Ok, gracias, gracias. El tema queda claro, entonces, que sí ha habido una citación y de repente la forma no es la que se ha adecuado según su percepción. Le doy el uso de la palabra al señor teniente alcalde que está levantando la mano también. Gracias, gracias, señor alcalde. Sí, bueno, solamente para confirmar y un poco rebatir el argumento que tiene el regidor Molina, obviamente por desconocimiento de cómo es que se ha ido evaluando esta situación de emergencia y en la reunión para la cual se nos invitó, justamente para informarnos. Porque la idea de estar acá en esta sesión es votar a conciencia. ¿Qué significa votar a conciencia? Votar con pleno conocimiento de causa. Entonces, si nos invitan a una sesión de consejo extraordinaria y inmediatamente después nos invitan a una reunión para informarnos acerca de este problema, yo creo que es nuestro interés asistir y empaparnos del tema para saber por qué se cayó o hubo este derrumbe, qué investigación se ha realizado, qué estudios y a dónde nos conduce el tipo de reparación que corresponde. Usted dice que es una negligencia, yo creo que está equivocado, porque no se puede reparar algo si no se sabe cuál es el origen que lo dañó. Es como que alguien va al médico y lo operan al día siguiente sin haberle hecho un análisis determinando cuál fue la causa que originó ese mal. En este caso nos han hecho una explicación detallada de lo que ha ocurrido, cuál ha sido el origen o los orígenes de este problema y cuáles son las técnicas con las cuales este acantilado se debe reparar. Conociendo esa situación, se ha procedido a convocarnos a esta reunión y en paralelo a ver una empresa que pueda solucionar y proceder ya a hacer los trabajos de reparación. Entonces, si bien es cierto, usted dice, no han cumplido las formalidades, yo creo que más importante que haber citado a la comisión o haber citado a una reunión se trataba de una buena voluntad de todos de conocer cuál es el problema y buscarle una solución. A mí me parece que acá lo que se busca simplemente es negarse a estar informado para no querer ver lo que está clarísimo. Se ha tratado de comunicarse con usted para informarle, darle todo el detalle que hemos recibido los demás regidores, pero lamentablemente no ha habido esa posibilidad. Entonces, usted está votando en contra sin tener el mínimo conocimiento técnico de lo que ha ocurrido y sin tener la menor idea de cuáles son los tiempos normales y el costo normales. Ingeniero Larco, como teniente alcalde, por favor, no propice diálogos y no diríjase a través mío al regidor Molina, ¿no?, para guardar el reglamento. Correcto. Y le pediría que vaya siendo puntual para... Voy a ser puntual para votar. ...atando el tiempo, ¿no?, por favor. Respecto, señor alcalde, mi posición es que esto es un tema muy sensible, lo más importante acá es reparar ese acantilado y no solamente ese acantilado, sino todos los que puedan estar en peligro y para eso nos ha elegido los vecinos miraflorinos para buscarle soluciones técnicas y adecuadas. Para eso estamos acá, no para discutir formalidades. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, en primera intervención, después le vamos a dar uso de la palabra para guardar el orden, regidor Molina. En primera intervención, regidora Andrade. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches con todos los presentes y los que nos ven por mí en la TV. Es usual que cuando se convoca a una reunión, bien sea formal para un tema específico de asuntos jurídicos o bien para una información netamente informativa, es costumbre de la Comisión de Asuntos Jurídicos llamar a todos los regidores, no solamente a los que forman la Comisión de Asuntos Jurídicos. Tan es así que el día que se menciona el día 27, aparte de haber convocado a todos los regidores, no solamente a los de asuntos jurídicos, se ha invitado al resto de regidores para que puedan asistir a presenciar la información que nos tenía que dar el ingeniero Moreno. Se ha dado una información totalmente completa, se ha tratado de ubicar al regidor Molina, no se le ha podido ubicar, entonces concuerdo con el ingeniero Alarco en que si está votando así es porque no quiere, simplemente no le interesa saber qué cosa es lo que está pasando. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. En primera intervención, regidora Bonilla. Señor alcalde, buenas noches, buenas noches a todos. Efectivamente, hay razón de las dos partes. En primera parte diré que la Comisión Jurídica en ningún momento citó. Fue de interés de la regidora Patricia Olavide, el día que recibimos esto y lo comentamos, de que nos enteremos todos del problema y que para ello debíamos hacer una reunión informativa con todos los regidores. Que ahí se coló la Comisión Legal, puede ser, o la Comisión Jurídica, pero efectivamente, si usted ve todos los correos, señor alcalde, en ningún momento citó para ello. Claro, que es cuestión de que si en ese momento estábamos todos, podíamos haber solucionado el problema de la Comisión. Mi interés, porque a mí sí me interesan todos los temas, y me interesa votar con conocimiento de causa y no sin saber de lo que se trata, fue totalmente cubierto, no puedo negarlo. El señor Alejandro Moreno nos explicó cada detalle, lo mismo que la persona encargada de la logística, cada detalle que hemos consultado ha sido absuelto de la mejor manera. Creo que acá el regidor, que es de mi bancada, quizás no ha escuchado esto y por ello no está tan enterado de que esto ha tenido varios pasos, y todos los pasos han sido yendos desde el día 19 para adelante. Por eso es que está la obra avanzada en todo lo que es el sacado de la tierra desboronada, de todos los elementos posibles. Es lo que nos han informado. Yo, porque estoy muy informada de esto, voy a votar a conciencia, y mi voto va a ser a favor, por supuesto. No necesariamente porque nos hayan invitado a una comisión o no, sino que porque estoy muy informada sobre el tema. Muchas gracias. Si no hay nadie más que tenga el uso de la palabra, si hay en primera instancia, regidora Patricia El Río. Gracias, señor alcalde. No, lo que pienso es que es una lástima que por temas de forma no se lleve realmente a interesar por todo el tema, que creo que es importante que todos sepamos, y esa fue la idea de reunir la comisión. Efectivamente, yo no pertenezco a la Comisión de Asesoría Jurídica, sí a la de Economía, y todos mostramos gran interés en saber todos los detalles de esta obra. Por eso es que me parece un poco irresponsable pensar más en la forma que en el fondo del tema. Gracias. Muchas gracias, regidora. El regidor Valarizo tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas noches. No, para decir que no es que haya un tema de negligencia, porque el 19 cuando ocurrió el siniestro, pues nadie podía definir cuál era la mejor tecnología a aplicar porque no se entendía cuál había sido la causa o el motivo por lo cual había ocurrido este derrumbe en la bajada alta. Entonces, de acuerdo a los análisis técnicos y a los estudios técnicos que se han realizado con las personas que tienen mucho conocimiento en el tema, han diagnosticado cuál es el problema y cuál es la mejor solución para que no vuelva a ocurrir en el distrito. Entonces, si se tenía que tomar el tiempo que se ha tomado, ha sido para hacerlo de la mejor manera. Y qué mejor manera de diagnosticar correctamente el problema para dar una solución que solucione ese problema. Porque si lo hacemos rápido, habría más negligencia si al día siguiente ya estaríamos contratando a alguien sin saber cuál es realmente el problema. Y estaríamos gastando más dinero o no sería beneficioso para el distrito. Entonces, ese fue el motivo por lo cual tuvimos la reunión el día lunes para informarnos y que nos expliquen los técnicos que saben más del tema cuál ha sido la causa, por qué ha habido estos tiempos, por qué la municipalidad ha sido tomando estos tiempos para poder definir y llegar al problema real y poder dar la solución correcta para que no vuelvan a ocurrir estas cosas dentro del distrito. Gracias, señor alcalde. Bien, muy agradecido. Si no hay más, en primera instancia le vamos a dar el uso de la palabra al regidor Molina en segunda y última instancia. Gracias, señor alcalde. Bueno, quiero agradecer al regidor, teniente alcalde, Carlos Alarco, que ha aclarado bien el tema de la Comisión de Asuntos Jurídicos al decir que esa fue una charla informativa. Muchas gracias. Ese es un tema. El otro tema es, quiero contestarle a través de su persona, señor alcalde, al regidor Alarco, que uno de los que más lee las sesiones es el que habla. Si nosotros ahorita preguntamos acá a los regidores cuántas páginas tiene este informe, hacemos una encuesta, estoy seguro que no adivinan cuántas páginas tiene. Tiene 65 páginas. 65 páginas que las leo una por una. O sea, he leído el informe, el informe técnico de evaluación geotécnica, tengo el cronograma de las fechas, tengo todo. Lo que yo digo, el fondo que hay una negligencia, porque esa declaración de emergencia ha debido salir después del 17 de julio, que es el informe técnico de evaluación geotécnica. Simplemente se declara, si es que no conoce mucha gente, se declara esto y se autoriza ya contratar a los contratistas y una serie de cosas más. Pero simplemente lo que yo hablo es que hubiéramos avanzado más, mucho más, si esta declaración de emergencia se hubiera hecho con anticipación. Y lo que yo critico es lo siguiente, que hemos esperado sacar otro nuevo informe, igualito que el del 20 de junio, que es el mismo informe, que los dos dicen lo mismo. Entonces, ¿para qué esperamos el 15 de agosto para pedir otro informe de defensa civil? Pues esa es la crítica que yo hago y esa es la negligencia, porque esto hubiera estado ya corriendo las obras y se hubiera capaz hasta terminado o avanzado buena parte. Eso es todo, o sea, no es que yo no conozca, yo, por eso, yo llamé, porque gracias a la amabilidad del regidor Alarco, que quería hablar conmigo, yo estaba estudiando en ese momento todos los temas y conozco muy bien todo. Lo único que digo que la negligencia es porque no ha salido el acuerdo por declaración de emergencia en su momento. Si hubiera salido, posteriormente tienen todas las facilidades para hacer lo que se ha hecho, o sea, lo que posteriormente han hecho ustedes, pero se ha demorado mucho tiempo. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muy agradecido. Algunas cosas que quisiera yo decir al respecto, regidor Molina. Me parece muy serio y muy grave hablar de negligencia. Este hecho que usted conoce sucede el día 19 de junio, en la noche, más o menos como a las 7 de la noche. Esa misma noche, quien habla y los técnicos, apenas ocurrió el hecho, nos constituimos en el lugar donde los 20 metros de muros se habían desplomado. No, me hubiese gustado verlo usted esa noche ahí, no estuvo. Nosotros al día siguiente, eso fue el día 19, al día siguiente, el día 20, le escribimos una carta, que está acá y que creo que ustedes la han conocido, le escribimos una carta, ni más ni menos, que al decano nacional del Colegio de Ingenieros, y que también ha mencionado el señor ingeniero Moreno, pidiéndole que nos diese una terna de profesionales que conociesen la problemática propia de un asunto de esa naturaleza. Porque no se trataba, pues, de buscar a un ingeniero electricista, de repente, o a un ingeniero de pistas. Había que buscar un geólogo, una persona que sepa de consistencias de tierra, de espacios. Los buscamos, y también, como ha señalado el ingeniero Moreno, con fecha 22 de junio, o sea, dos días después de que enviamos la carta, del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Nacional, nos envían siete nombres para hacer los estudios y ver cómo estaba la naturaleza. También ha mencionado el ingeniero Moreno, que se contactó al señor Atala Abad, pero, lamentablemente, la propuesta era una propuesta cuyo monto era exorbitante. Y la municipalidad decidió no tomar esa propuesta, sino tomar otra propuesta de otro profesional tan calificado, o más, pero con un precio bastante más módico. Entre estas dos cartas, yo he tomado conocimiento que usted estuvo en el lugar de los hechos, acompañando al congresista Martín Belaunde y a otro ex congresista, visitando el lugar, viendo la zona. Y, no obstante que usted dice que ha leído y que ha visto todos los elementos, yo no he recibido ninguna propuesta suya, en particular, sobre qué hacer en la zona. Me hubiese gustado, porque esa es la manera como uno muestra que uno está involucrado, que cree en que puede aportar cosas para beneficio de la municipalidad y para tomar, además, una decisión que ayude a proteger una zona que, por alguna razón, que la hay, se debilitó y se produjo la caída de estos 20 metros de muro. Bien, ha ido pasando el tiempo y también rescato lo que ha dicho el ingeniero Alarco. Después que ya se tenía un informe, el riesgo alto seguía, por supuesto que seguía, pero después de haber sabido exactamente qué es lo que se iba a hacer, ahí es cuando se puede contratar a algún profesional o alguna empresa que tenga la experiencia del caso. Quiero recordarles también a los señores que nos siguen por medio de las cámaras de Miratv o las ondas de Miratv, que nosotros hemos sido también muy prudentes porque en la zona habían postes de Luz del Sur y no se podía intervenir la zona si es que Luz del Sur no terminaba de hacer el trabajo que estuvo haciendo. Luz del Sur tuvo un trabajo profesional muy serio, muy responsable, que tomó algunos días también y después de eso es que recién se pudo intervenir el terreno para poder hacer un informe cabal. Hoy en día estamos nosotros sometiendo a decisión del Consejo la exoneración para darle el contrato formalmente a una empresa que reúne todas las características apropiadas para trabajar esto. ¿Por qué esa empresa? Precisamente por esa razón y por una situación de emergencia que nosotros necesitamos realmente poder cumplir y además atender. Eso es lo que se discute. Yo a todos los miembros del Consejo les pido y rescato algo que ha mencionado la regidora o la BIE priorizar el tema de la forma, no, priorizar el tema del fondo y eso tiene que ver también con el asunto mencionado por la Presidenta de la Comisión de Temas Jurídicos que dice que se citó a todos los regidores justamente para discutir una solución global integral y eso es lo que finalmente nos trae acá y es lo que vamos a votar el día de hoy. Bien, dicho esto le voy a dar en segunda y última instancia la palabra al Regidor Carlos Salarco, Teniente Alcalde de la Municipalidad. Gracias, señor Alcalde. Solo una última reflexión. Si yo tuviese que votar en contra sería o porque la obra está siendo cotizada o presupuestada a un costo infinitamente más alto de lo que debe, cosa que no es el caso porque la empresa seleccionada no es la adecuada ni tiene la capacidad de hacer el trabajo, en esos casos o que el tiempo que se va a demorar es infinitamente largo, en esos casos yo votaría en contra. Yo creo que votar en contra sería si todos razonásemos en ese sentido de que por un tema de forma vamos a votar en contra estaríamos castigando a la ciudad diciéndole esto no se va a reparar porque hubo un problema de forma que se quede el acantilado como está. Eso es todo, señor Alcalde. Muchas gracias regidora Bonilla en segunda y última intervención por favor. Sí, señor Alcalde efectivamente fuimos citados a una reunión informativa y en eso tiene totalmente la razón el regidor Molina al decir que no hubo citación para la comisión jurídica. Se usó esa reunión porque estábamos casi todos los regidores a pesar que por ejemplo yo no participo de esa comisión. pero también quiero decirle al señor Molina que quién es él para decir por su intermedio por supuesto señor Alcalde que nosotros no leemos y que él solo lee que se cree que somos analfabetos y que no leemos por favor por muy amigo que sea y que sea de mi bancada no puedo permitir que nos diga eso. Gracias señor Alcalde. Entonces vamos a proceder a votar ya se agotó la intervención de los miembros del consejo aquellos miembros que estén a favor de aprobar el proyecto tal como ha venido sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. El proyecto ha sido aprobado por mayoría y entiendo que el voto del señor Molina es en contra. Sí, voto en contra dejando constancia que ha habido negligencia que esta declaración de emergencia ha podido salir mucho antes y probablemente la obra hubiera avanzado más y se hubiera terminado. Eso es todo señor Alcalde. ¿Negligencia de los que no han hecho propuestas o negligencia de quién señor Molina? De la administración. De la administración. Así es. Gracias señor Alcalde. Bueno, ok. Entonces hemos aprobado el proyecto por mayoría con el voto en contra del señor Molina y les voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para que esta decisión tomada esta noche sea de ejecución inmediata. Aquellos que estén a favor se van a expresar o enseñarles conformidad. Esta decisión ha sido tomada por unanimidad. No habiendo más temas que tratar se procede a levantar la sesión. Les agradezco muchísimo su participación.